Hay muchas personas, Amador, que desde el anonimato, y de forma muy cobarde, les sirven comentarios en foros, en diferentes páginas, incluso en las redes sociales. ¿Se puede llegar a saber quién es esa persona? ¿Se puede seguir esa ruta, ese camino? Bueno, hay una técnica en la seguridad informática, Laura, que es el doxing. Entonces, eso, para que la gente lo entienda, consiste en que, cómo a través de una identidad digital, cómo a través de una identidad digital, poder decir, ha sido esa persona física la que se esconde detrás de ese perfil en Internet. Ahora está muy de moda almacenar la información en la famosa nube. ¿Y eso es seguro? Bueno, quizás aquí la pregunta es, ¿dejarías tu información personal en un ordenador que no supieras dónde está ni quién está administrando? Pues puede parecer que no, ¿no? La pregunta, ¿las instituciones o las administraciones palentinas hacen una limpieza de metadatos? Pues no. ¿Las aves electrónicas que tienen instituciones palentinas, por ejemplo, para realizar procesos administrativos por Internet, son seguras? La respuesta es que no.